Aquí está la alternativa de Patricia o de Mauricio. Patricia Oliva, opción 3. Mauricio Miranda, opción 2. ¿Quién me puede decir de ambos? De ambos que son, bueno, los dos en falta técnica, pero son muy trabajadores y están empezando a aparecer. Y es por ello que en conversaciones con Marcelo y con Fernando para dar una oportunidad de que pueda seguir desarrollándose y vamos a depositar nuestra confianza nuevamente en Patricia. Patricia Oliva, opción 3. Es rescatada de la capilla. Rafa, estamos apoyando a Pati por los profesores porque consideramos que algunos chicos, compañeros de bailarines, están haciendo el vacío. Y por ello que a ella le cuesta mucho más de repente desarrollarse porque no le ayudan sus compañeros. A ver, a ver, momento. Bájame la música, por favor, Ricardo. Tengo la música muy fuerte aquí en el audio. Gracias. Rosita acaba de decir algo muy importante en este momento, independiente del trabajo de Mauricio. Rosita dijo, le voy a dar el respaldo a Patricia porque hay compañeros que le hacen el vacío. Y esta demostración fue clara porque los bailarines le han dado vuelta la espalda en una actitud que a mí parece un poquito... un poquito violenta, por no decirlo menos, ¿eh? Es por eso que tú, ante tu conocimiento de esta situación en los diferentes ensayos... Sí, porque además es mucho más difícil. Tiene todos sus compañeros en su contra. Le cuesta más aprender, la echan para atrás y considero que tiene la misma posibilidad de cualquiera de los que está aquí en el Rojo de Chile. Así es, aunque el público de repente no lo crea, pero en la sala las cosas son distintas, chicos. Y ella tiene opción de desarrollarse y por eso que se la hemos dado. Ella puede ser buena bailarina. Tiene las fachas, tiene las piernas largas, tiene gracia y eso es válido. Aunque no sea técnicamente la mejor. A mí me parece bastante violenta la actitud y les voy a preguntar y espero que a mí no me den vuelta la espalda. Cristina. La Rosita nos dice... Yo estoy en los ensayos y veo como la isla. Y yo no tenía ni idea, me acabo de enterar y lo encuentro bastante negativo lo que pasa. Y la actitud de usted es por lo menos violenta, darle vuelta la espalda. Mira, nosotros conversamos el tema y nos reunimos y pensamos que en realidad todo el público, todo Chile, todo el mundo sabe que la pati no debería ser salvada. No, no puede ser. A ver, a ver, primero que nada, Cristina, yo te voy a contar una cosa por si no lo sabes y te lo quiero contar en la mejor de las ondas. Tú sabes cómo funciona el programa, tú sabes cuál es la dinámica. Aquí opina el jurado, opina el público a través del teléfono. El público aquí en el estudio es entusiasta, aplaude, pifia, independiente de lo que le guste. Pero la posibilidad de ustedes de opinar de quién sale o quién entra a la capilla es nula. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Estamos de acuerdo. Eso tú lo sabes y ha sido siempre así. Por supuesto, pero hay que ser objetivo entonces. Sí, no, está bien, está bien. Pero yo no quiero hablar de ese tema. Quiero hablar de otro tema. Del tema que puso Rosita que dijo, yo voy a rescatar a esta mujer porque le están haciendo un vacío dentro de los ensayos. Pero es por lo mismo, o sea, ¿por qué la siguen salvando? O sea, tú a una persona que le cuesta, ¿le vas a hacer siempre el vacío en tu vida? De hecho, yo le enseño a la pati y de repente estamos ensayando y le digo, oye, por favor, ¿cómo que no, pati? Si tú sabés que eso es verdad. ¿Cómo que no, pati? No, el otro día me dijiste, el otro día llegué del colegio a aprenderme una coreografía rapidísimamente, porque la tenía que hacer el día antes. Y llegué y no me pude cambiar de ropa y tú me dijiste si tú te quieres... Tranquila, Cristina, calma, Cristina, calma, Cristina. Vamos a conversar. A mí me llama la atención la actitud. Yo creo que ustedes pueden opinar de talento, de todo lo que quieran. Para estar en un ensayo, primero que nada, hay que tener una actitud. Si tú vas a un ensayo, no podías estar con ropa de calle. Tenías que estar con ropa de training porque vas a sudar. Ella estaba con ropa de colegio. Ella va al colegio y yo soy prioridad. Pero por eso, llega del colegio, llega del colegio, entonces se tiene que poner ropa de training para ensayar. Entonces yo le dije, pati, tú no podías superarte así si vas a estar con ese tipo de actitud. Ya, estamos de acuerdo, tú puedes tener tu visión. Aquí yo no estoy opinando que no me corresponde opinar de quién baila más o quién baila menos. ¿Estamos de acuerdo? Yo solamente me llama la atención la postura y me puse a hablar contigo, ¿eh? Me puse a hablar contigo porque tú estabas allá acá. Puedo hablar con todo. Incluso me di cuenta cómo presionaste, Yanela, a María Pilar para que se diera vuelta, que no se quería dar vuelta. No, no, y date vuelta. Bueno, pero, ¿qué te pasa? O sea, esto de dar vuelta a la espalda, yo no sé. Lo que pasa es que yo... Pero, pero, ¿te parece correcta la forma? Puede ser que no sea correcta, pero... No, 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 no puede verse como una falta de respeto. Si hay una persona que le cuesta más... O sea, aquí, la Rosita fue clara, yo la voy a rescatar porque a ella le cuesta trabajar dentro de un grupo donde le están haciendo un vacío. Y todos nos sorprendimos, además, cuando simultáneamente a ustedes le dan la espalda. Pero, ¿qué vacío? Yo estoy preguntando. Nosotros aconsejamos a la pati y le decimos, oye, ¿sabes qué? Esto no te sale así, prácticalo más, ensaya más. Pero, Yanela, con todo el respeto del mundo, para ti también. ¿Quién eres tú para darle un consejo? Yo no soy, quizás no, yo no soy la mejor bailarina, pero por lo menos... No estás tú quizás en el mismo proceso aprendiendo. Obvio, si yo no me creo superior a ella, ni mucho menos. No se dan cuenta que quizás con esta actitud ustedes mismos perjudicaron a Mauricio, porque Mauricio en una vez se iba a ser rescatado, pero si no lo hubiesen hecho este vacío, obviamente Rosita nos dice, yo no puedo dejar a una persona... ¿Ah? ¿Eso dijo Rosita? ¡A Mauricio! ¡A Mauricio! Obviamente, porque Rosita no puede permitir que ustedes le hagan el programa o que le dirijan el grupo. ¡A Mauricio! Sergio, ¿tú consideras que esto de dar vuelta a la espalda es una falta de respeto mucho para la Rosita, para la gente del programa? O sea, para todos es una situación por lo menos rara, novedosa, distinta. Yo no me había enfrentado jamás a esto, pero yo lo encuentro un poquito prepo. ¿Qué querés que te diga? ¿O súper prepo? No, no, sí. Es, se ve, es muy fuerte. Y yo entiendo que ustedes están en una edad en que hay que ser fuerte, hay que exponerse, hay que ser lanzado. Pero creo que todo tiene un límite también. No, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero somos todo un grupo. A ver, don Jaime, lo escucho. Jaime Coloma. A ver, yo, bueno, no sé, mi afán no es polemizar en realidad. Yo respeto mucho las decisiones de los profesores. Me parecen tremendamente válidas las razones que ellos esgrimen. Además, ellos efectivamente los conocen en los ensayos. Yo hago clases en dos universidades y en un instituto profesional, un tecnológico. Y a mí, perdón, me encanta que la gente exprese su opinión. A mí no me parece una falta de respeto. Yo quizás con esto estoy pasando a llevar algo. Me parece que, a ver, creo que las grandes revoluciones universitarias, ideológicas, y gracias a Dios hemos avanzado en el tiempo, justamente porque de pronto un grupo de gente manifiesta una opinión con la que quizás incluso podrían no estar de acuerdo. No estoy hablando de mi opinión. Yo no estoy catalogando la opinión de ellos. No, 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 no. Pero entiendo que si hay una persona que tiene que rescatar a una persona, a un bailarín, independiente del motivo, además dice, le están haciendo un vacío y el resto le da la espalda. Por eso partí diciendo que creo que uno tiene que tener claro que hay que respetar la decisión. Pero no por eso a mí no me parece malo que ellos manifiesten su opinión. Ahora, la forma de manifestar fue esa, que es una forma silenciosa, y es más, que si tú no le hubieras dado pie, habría pasado piola. Ok, ok, ok. De pronto, de pronto... Ok, la culpa es mía, listo, vamos, puedo variar la culpa de Araneja. No, Rafa, no te estoy echando la culpa a ti. Estoy simplemente diciendo que de pronto también podría ser respetuoso la pifadera al público. O sea, de alguna manera quiero que entendamos que la gente puede manifestar una opinión. Y no necesariamente es irrespetuosa el que se manifieste una opinión porque yo no estoy de acuerdo con la opinión. Insisto, yo puedo estar de acuerdo con Rosita o no. Eso no es lo que estoy discutiendo. ¿A ti te parece válido que dentro de un grupo se haísle una persona? Me parece lamentable. Es una lata, ¿o no? Me parece lamentable. ¿Es el espíritu del programa ese? No, bajo ningún punto de vista, pero también creo que es importante entender el por qué. Si uno puede estar de acuerdo o no, pero la forma, permíteme decírtelo, no es la adecuada. O sea, ¿qué querés que te diga? Pensamos distinto, Gemito. La forma no. Bueno, me imagino que pensamos distinto en muchas cosas, pero en este caso puntual creo que es importante entender y dar pie a entender el por qué se pensó así. Nada más que eso. Ah, no. Nada más que eso. Pero no con esto le estoy yo dando un voto a Patricia o a los bailarines. No lo entiendo así. No, Rafa, yo no lo entiendo así. Para nada. Julio César, te escucho. Julio César Rodríguez. A ver, yo... Yo también... Yo voy a sumarme a Jaime porque creo, y firmemente creo, y por eso estoy aquí, estrictamente en que la gente tiene que tener libertad para opinar. Ahora, mucho más que esa libertad para opinar, y ni siquiera voy a hablar si es falta de respeto o no, porque los respetos y todo se van ganando, o sea, con el tiempo, y se van considerando con la gente que es. Hay distintas formas de respetar. Lo que sí me parece grave, chiquillos, y por eso pedí la palabra, lo que me parece grave es que de hoy en adelante ustedes le sigan haciendo algo a una... A una persona que forma parte del equipo. Ese es el tema. Yo no creo que ni Mauricio, y voy a hablar del baile, ni Mauricio ni Eniger, esta semana Eniger sobre todo, hayan sido muy superiores a Patricia. No lo creo de verdad. Creo que se descuidaron, se dejaron estar, se equivocaron más en la coreografía que Patricia, pero ese es un tema que los profesores evaluaron. Pero les quiero decir una cuestión, y súper de verdad. Ahora, ustedes siempre manifiéstense, cuiden ese derecho, pero tengan mucho cuidado con la dignidad de todas las personas, porque la pati está en cada uno de ustedes, chiquillos. Está en cada uno de ustedes. Yo lo voy a explicar, a ver, cuando el público silba, cuando Julio César dice que la pati está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros hay una pati que se equivoca, que le cuesta, y que intenta superarse todos los días. A eso se refiere. No es que todos sean como la pati, eso es lo que quiso decir. La pati está en cada uno de ustedes, en el tema de que está en un concurso, que está nerviosa, a lo mejor no va a ganar. Y uno de ustedes va a ganar porque en este momento son muy superiores. Pero nunca pierdan de vista de que la cuestión más linda de la vida es estar con los más débiles, con los peores, no con los mejores. Edgardo, Edgardo, te escucho, Edgardo. De los trescientos y tantos capítulos que hemos tenido acá y que a mí me ha tocado vivir, pienso que ha habido manifestaciones en muchas oportunidades, y creo que dentro del espíritu del programa también existe esa forma de manifestarse, viniendo de nosotros, viniendo del público y viniendo de ustedes mismos, chicos. A mí me parece que hay que tener cuidado en la forma que uno manifieste, porque si no uno puede ya caer en cosas ya mucho más desagradables, podría perfectamente caer en eso. Así que estamos de acuerdo en que todos nos manifestemos, pero me parece que hay que tener una cierta delicadeza, y tal como lo planteaba mi colega aquí, Julio César, piensen ustedes que en cada uno de ustedes está la persona a la que podrían estar agrediendo feamente. Rafa, yo como para terminar le quería dedicar un solo minutito a los chicos que están en Escapilla y que se van a ir, que nos hagan un regalo a este jurado que ha estado particularmente duro, y me voy a tomar la libertad y más encima pedirle que nos hagan un regalo, que cuando estén ahí, cuando se vayan a ir, estén muy dignos, estén firmes, con la cabeza en alto, porque ustedes son talentosos, ustedes están en un programa de talento cantando, no están mochando el chaste, no están mochando las pechugas, no están haciendo swingers, no están haciendo nada, están cantando y están bailando. Así que háganos un regalo y los quiero ver ahí con la cabeza en alto, el mentor en alto, orgullosos de estar en rojo. Yo quiero recalcar que aquí las maneras de cómo uno se expresa o no son absolutamente libres. Las formas en cómo se hacen, yo tengo mis reparos, son personales, a veces el espíritu del programa persigue otras cosas, el espíritu del programa también persigue compañerismo, también persigue que la gente se acepte, la tolerancia, y la tolerancia también a veces es aceptar las decisiones de otros y aceptar al más débil, o si no, el mundo sería solamente de los choros, y los choros, los que hablan más fuerte o los que hablan más bonito, no siempre son los que les va mejor. Cristina, Mauricio, Patricio, todos los bailarines, mi opinión personal es que creo que si Rosita rescató a Patricio, es por algo. Dime tú, dime. Nosotros no le estamos dando la espalda a Patricia. ¿A quién le están dando? Escúchame un poco. Estamos dando la espalda a la decisión. La decisión es la que no se acepta. Y nosotros no... Pero tú escuchaste antes el argumento de Rosita que dice, voy a rescatar a una mujer que está sola en los ensayos, y que le están aislando, y en ese mismo momento ustedes están de espalda. No, no. Nosotros no estamos de espalda en el momento que Pati está ahí. Nosotros le ayudamos a Patricia. Tratamos de que ella se supere. Pero todavía no vemos, no vemos, siempre está ahí. Bueno, no, no, prefiero... Bueno, yo escuché también a Julio César decir que el resto no había estado...